El director general de la Conagua Pero obviamente en Puebla, tratado de comunicarnos con él vía telefónica, nos han informado de sus oficinas, secretaria particular, que el señor no da su teléfono celular, que eso lo tienen prohibido. No ha habido manera de tener comunicación de hace una semana con el director de Conagua. Sabemos, y los que somos del sureste, principalmente de Tabasco, que nada más para salir de la tragedia nos costó 9 mil millones de pesos. Luego se ha hecho una inversión multimillonaria del Centro de Investigación del Clima, en donde nos dicen que no va a llover y de repente llueve terriblemente. Y cuando dicen que va a llover, no llueve. Entonces, bueno, ¿para qué sirvió tanta inversión? Si este Centro de Investigación y el Servicio Meteorológico Nacional están fallando en su diagnóstico. Aunado, yo les hago una pregunta al pueblo de México. ¿Cuánto vale un río de nuestro país? El río Grijalva había un compromiso de que se iban a dragar los ríos y es el día de hoy que no hay nada. No existe eso. El río Grijalva tiene medio metro de fondo, para que lo oigan. Medio metro, les invito a que lo pasen caminando. Se está muriendo y obviamente el dragado, a la hora de la lluvia, si no está dragado, se desborda el río. Y por eso es de que la única ciudad donde la Conagua inteligentemente hizo un muro para evitar la salida del río en lugar de dragarlo, fue Villahermosa. Entonces queremos que nos informe eso. Aunado a más de los 2.500 millones, a ver, 205 mil millones de pesos, que es lo que nos han reportado de gastos en la obra del aeropuerto. ¿Por qué insiste la Conagua en que el Congreso, que dice que es soberano, no ha formado la comisión para darle seguimiento a la obra del aeropuerto? Nuevo, en Texcoco. Toda la obra hidráulica es impresionante, lo que están haciendo, cómo licitan. Sabemos que dan contratos y luego licitan. ¿Qué está pasando? Eso nos huele a corrupción y queremos que la Conagua venga, dado que no hay manera de comunicarse con ellos, porque el señor es muy importante y no le contesta el teléfono a un senador de la República. Imagínense menos a la gente del pueblo, pues no la pelan, ¿no? Entonces lo que queremos es que venga y que nos informe. Aunado aquí, en este punto de acuerdo, estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en Chiapas, en Oaxaca, con esto del cambio climático que es evidente. Sin embargo, la Conagua está invirtiendo todos los recursos en el aeropuerto y le vale madre el pueblo de México que se está ahogando, que se le están rompiendo las carreteras. Entonces no lo vamos a permitir. Queremos que venga aquí al Senado, al Congreso de la Unión y que nos explique todas estas anomalías que están pasando. Este punto de acuerdo mañana sale publicado. Obviamente ya oyeron ustedes acá que primero tienen 15 días para darnos la información por escrito. De no ser satisfactoria, va a venir a comparecer. No vamos a quitar el dedo de renglón en ese sentido. Y les agradezco mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Senador, sobre los resultados de este fin de semana, veíamos al perro de muy optimista, pero pues en realidad no les fue nada bien, sobre todo en el Estado de México. O sea, quedaron muy por debajo. Solamente ganaron en Zahualcóyotl de todos los cuarenta y tantos distritos del Estado de México. Bueno, pues es la vez que más votos hemos sacado. Así que estamos con un... Fue un gran candidato Juan Cepeda. Estamos muy orgullosos de él. El PRD obviamente avanzó mucho. Y, obvio, por supuesto que se tiene que entender que si la izquierda hubiera estado unida, le hubiéramos sacado más de 20 puntos al PRI. Hay que entenderlo, analizarlo, bajarle un poquito los ánimos, serenarse. Y yo creo que si la izquierda va unida, nadie la frena. Así como dividida, como lo vimos ahora, pues tiene muchos problemas y ya vimos los resultados el día de hoy. O sea, ven para el próximo año que es requisito indispensable para las izquierdas ir unidos o si no, no van a ganar. Bueno, pues eso es lo que nos está dando los resultados de esta elección del día 15. Si el PRD junto con los partidos de izquierda van juntos, no hay quien nos gane. Somos invencibles. Divide y vencerás. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Esta gran división de la izquierda que no nos lleva a nada y no ganamos nada. ¿Y van a buscar desde ahorita, sobre todo a Morena, para empezar a entablar un diálogo? Porque entiendo que los procesos o los tiempos para coaliciones y alianzas, pues son muy próximos, por ahí de septiembre. No, no, no. A ver, el proceso electoral arranca en octubre y ahí empieza todo. Así que tenemos ahorita para estar relajados, tranquilos e ir pensando entre todos cuál es la conveniencia de México, no personal. Y obviamente, si queremos ganar, ya vimos que tenemos que estar unidos los que pensamos más o menos iguales. Si no, pues los resultados van a ser los mismos y no va a haber un cambio real que tanto requiere este país. Ahora quiero preguntar sobre esta nota que saca Proceso en un reportaje que está por salir, que menciona que si no llegaron a un acuerdo PRD y Morena, fue en realidad porque Héctor Bautista negoció con Herubiel Ávila para que no declinara a favor de la candidata de Morena. Mira, yo creo que la lección fundamental para todos es que si la izquierda hubiera estado unida, le hubiéramos sacado más de 20 puntos al PRI. No creo que Héctor se preste ese tipo de cosas, sin embargo, la lección es esa y tenemos que aprenderla. Las lecciones son para eso, para aprender. Entonces, hay que serenarse y valorar muy bien los resultados que se obtuvo ahora. Y yo creo que Podemos todavía, hay el tiempo suficiente para unirnos y sacar adelante a este país que tanto lo necesita. Esto es por México, no es un proyecto individual, no es un proyecto regional, esto es un proyecto que es México. Y ya vimos que los mexicanos están apoyando a la izquierda, totalmente. Sin embargo, pues tenemos que reflexionar y que estos resultados nos tienen que enseñar eso. la necesidad de estar unidos. Si no, no va a haber nada, va a ser lo mismo, va a ser el mismo reflejo del domingo. Uno de los señalamientos públicos de por qué no se hizo la alianza en el Estado de México, los dos partidos decían no quisieron ceder su candidato, o sea, no querían que el partido Morena, en el caso del PRD, que el otro declinara por ellos. En el PRD también se postuló lo mismo, querían que el PRD declinara por Morena. En el 2018 va a ser la misma situación, ¿estaría dispuesto el PRD a seguir a López Obrador como cabeza? Parece que tienes bola de cristal, o sea, por supuesto que no va a ser lo mismo. Yo creo que las elecciones son para aprender y en ese sentido vamos a estar. A ver, yo quiero hacer un comentario, este es un tema de proyecto, de proyecto de nación, no de personas. Quienes estamos en el PRD y tomamos la decisión de quedarnos aquí, creemos y confiamos en el proyecto en el que nos formamos, ¿sí? Sabemos el México que queremos, no es un tema de candidatos, de personas, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es un proyecto donde la mayoría de las izquierdas confluyamos y vayamos juntos, ¿sí? No un perfil, no es un tema de quién va a la cabeza, de caudillos, hemos superado esa etapa en nuestro país, ¿sí? La ciudadanía confía en las izquierdas, sí, y lo hemos visto. Es un proyecto de nación el que estamos buscando, una transformación para México. No se trata de que un candidato decline a favor de otro o de que un partido se una y se sume con otro. De que nos sentemos en una mesa y de que planteemos las coincidencias, ¿sí? Desde que queremos al ejército fuera de las calles, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué vamos juntos y en qué no? Y a partir de entonces podemos hablar si podemos ir juntos con los partidos de izquierda o no en el 2018. Gracias.